Muy buenas tardes jugadores, hoy es martes 16 de febrero de 2016, son las 2 de la tarde. Y comenzamos pegando y ganando con Pega 3. Y el primer número seleccionado es el 16. Segundo número, atentos, es el 47. Tercer y último número seleccionado es el 38. Repito, los tres números afortunados son el 16, 47 y 38. Ahora acompáñenme a conocer el número seleccionado para la diaria y la jugada diaria más uno. Muchísima suerte a todos porque el primer dígito es el 7. Segundo dígito, atentos, es el 3. Número ganador de la diaria 73 con su símbolo de sueños, fuego. En el cuadro del cuerpo está representado por la muñeca izquierda, carta astrológica Libra, otros números que le relacionan 0-1 y 0-0. Ahora conozcamos el número seleccionado para la jugada diaria más uno. Y el número ganador es... El 3. Repito, el número ganador de la diaria 73, fuego. Y para la diaria más uno es el 3. Amigos, prepárense porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados. Muy atentos porque el primer número seleccionado es su primer dígito, es el 1. Segundo dígito, es el 5. Primer número premiado, 15. A continuación, el segundo número ganador, su primer dígito es el 3. Segundo dígito, es el 8. Segundo número premiado, 38. Repito, los dos números ganadores de premiados son el 15 y 38. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.